y así que hola qué tal mi gente muy buenos días buenas tardes buenas noches y bienvenidos a un vídeo más y en esta ocasión estamos complaciendo al colega brian rodríguez lópez me ha pedido un vuelo desde santiago de los caballeros república dominicana hacia nueva york con delta buen 737 raya 900 desafortunadamente no tenemos raya 900 todavía en microsoft la simuleta eso tenemos el pndg raya 700 lamentablemente te la voy a deber el raya 900 porque no la tenemos pero tenemos el 700 que hace el trabajo y como dije estamos el día de hoy los santiago los caballeros tenemos lluvias ligeras un poquito de lluvia y por supuesto esto es un escenario totalmente modificado lo pueden descargar totalmente gratis en flysimulator.to es totalmente gratis y es bastante parecido al escenario real aunque ya ustedes lo han visto en vídeos anteriores me han estado pidiendo muchos vídeos desde acá pero ahí vamos el día de hoy estamos con delta en el pndg es que no tenemos con lluvias ligeras así que nos vamos directamente adentro y lo primero que vamos hacer es por supuesto control 6 vamos a activar nuestra batería y nuestro emergency light exit en nuestro emergency light se vamos a irnos directamente hacia fc action ground service y vamos a requerir el carrito de ground nos vamos directamente hacia arriba y esperamos que conecten el carrito de ground que está aquí ya está conectado y está habilitado perfecto activamos los paquetes para un poquito de aire acondicionado así que ya lo saben y aquí estamos o navigation y luego los vamos a encender o ya saben esto se apaga o lo ponemos estamos en stand by si viene por defectos o así lo dejamos no lo vamos a tocar el strobe light se usualmente se ponen cuando van hacia las pistas no entra en la pista se ponen los strobes pero ya saben así que nada el día de hoy estamos acá lo primero que vamos a hacer nos vamos a ir hacia abajo y vamos a quitar el next page next page y vamos a quitar las escaleras por qué razón vamos a quitar la escalera porque el jway está totalmente deshabilitado así que por supuesto jway inhabilitado no se quitaron la escalera ahí va ahí se va vamos a poner el jway para que se vea un poquito más bonito y lo vamos a hacer directamente desde acá y jway connection ahí lo conectamos madre mía no sé qué demonios pasó ahí el camión de piend y se ha llevado al maletero completamente madre mía y el jway viene a conectar de este lado en vez de conectar acá qué demonios le pasa microsoft la simuleta yo quiero ver en serio bueno lo vamos a hacer así pero madrecita santísima suelto lo minimizamos por el momento no 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 pero no 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 así no se puede conectamos el jway a ver si si se conecta en el en el local en el local correcto esta vez de este lado si estoy de este lado por qué traje el jway por este lado ahí está vamos a ver si se conecta aquí ahora si no vamos a dejar la escalera porque madre mía santísima no sé qué demonios ahora sí ahora viene directamente a donde tiene que venir bien perfecto gracias jway ahí estamos perfecto ahí estamos no nos vamos directamente adentro lo que vamos a hacer vamos a control 6 y vamos a alinear nuestra navegación perfecto perfecto eso nos vamos a el pasillo simulation eso tenemos m d st y tenemos k j f verificamos ruta estamos y delta auto announcement siguiente así es simulation está creando nuestro etiquete esto lo vamos a minimizar y perfectamente puesto nos vamos a control 3 y como ya tenemos los paquetes activos lo que vamos a comenzar vamos a abordar los pasajeros y nos vamos a menú nos vamos a defender si nos vamos a posición inicial suponemos aeropuerto de referencia m d st tenemos el gate que si no me equivoco el que hemos elegido es el gates es el gate 4b b4 perdón b4 ahí lo tenemos y elegimos ahí está entonces nos vamos a ruta aeropuerto de origen m d st ya lo tenía puesto aeropuerto y aeropuerto de destino es y lo kjfk y la pista por la que vamos a salir vamos a salir por la usual 11 la pista 11 y el fly nombre m 1 3 perfecto ahí lo tenemos la pista 11 vamos a hacer por la jode 2 jode 2 1 y nos vamos a ver vale de pache rai va a ser por la 13 y ls 13 y ls con CanFall CanFall Ahí está Can4 Y ahí lo tenemos Vamos a ruta, activamos Y ejecutamos Ahí tenemos nuestro plan de vuelo Creado Vamos para acá Nuestro peso Tenemos que es 1.21.4 1.21.4 Aquí está Y tenemos La reserva de 2, perdón Y el cost index de 100 Ya saben Recuerden que todo lo vamos a hacer por diversión No vamos a hacer todo real Así que estos no son los procedimientos correctos Ya cuando quieran hacer Toda esta cosa correctamente como debe ser Se van a Simbrief, crean un plan de Simbrief Pero hoy no tengo el tiempo de hacerlo Ya más adelante voy a tratar de hacer uno Con el Simbrief Pero por ahora no quiero Meterme en eso Solo vamos a hacer sencillo Como lo estamos haciendo antes Mucha persona le gusta Mis videos Le agradan Me apoyan Así como están Lo hago perfectamente Su nivel de vuelo 3.6.0 Ahí está 26.000 pies Para que confirmen Ahí está Flight level 360 Y Ahí lo tenemos N1 3.6.0 3.6.0 3.7.0 3.6% 1.6.0 2.7.0 3.7.0 2.7.0 1.8.3% 2.7.0 2.7.0 2.7.0 2.7.0 3.7.000 Phoneạch Para hacer el Overheadizaje en el Barco Bind, Pulese el outlined en el Barco Bind, en estos comienzos o los dos de los embarazos. Cuando se viera en cuenta que el Barco Bind es un Ability Ball, así que si el Barco Bind oben arriba del seat es ya estábido, lo puedes utilizar el segundo barco. Si tu llevó otra llave con el Barco Bindχ, como un Arrynada, Ceuta, Laptop Bag o el arma, vuelvo a usar el Ártico Bind, así que se utiliza el Barco Bind, para los Barco Bindes, sin que темперen el Barco Binduante hacia su final, ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a apagar los packages porque vamos a hacer el pushback así que íbamos a hacer de los motores o algo que vamos a hacer vamos a pre planear nuestro pushback lo cual se hace bastante rápido por eso lo dejó para último simplemente hacia atrás y ahí lo tenemos, enter y ahí está perfecto, so request pushback at this time in just a few moments we'll be showing you the safety video once the video has concluded we'll be in the aisles to answer any questions you have before we're seated for taxi out again thank you for choosing delta today my name is susan i'm your purser for today's flight along with charles and the economy cabin we do welcome you aboard at delta we think our world feels smaller when you get out in it that's why the best men and women in the business work each day to take you to the people places and cultures that make this world such an amazing place we are a planet of amazing differences one of cultures and ideas that span our world and link us to the world we are a planet of amazing differences each to another whoever you are wherever you're going we are proud to fly you there because the first step towards connection is departure welcome aboard and thanks for flying with Delta Our first priority on every flight is the safety of our customers and crew. So, before we depart, please pay attention to this important safety message. Be sure that all carry-on items are securely stowed in an overhead bin and place smaller items, including handbags, under the seat in front of you. If you lose your electronic device in your seat, please do not adjust your seat and ask a crew member for assistance. Please ensure all aisles, exits, and bulkhead areas are clear. As we leave the gate, make sure your seatbelt is fastened. To fasten, insert the metal tip into the buckle and adjust the strap so it's low and tight across your lap. To release the belt, just lift the top of the buckle. If you're seated in the business class cabin, secure your shoulder harness by attaching the metal tip to the fitting on the belt. To release, remove the metal tip and allow the shoulder harness to retract. Please remain seated with your seatbelt securely fastened anytime the seatbelt sign is on. And even if the sign is off, please keep your seatbelt fastened in case we experience unexpected rough air. For everyone's safety, federal regulations require all passengers to comply with the posted placards and lighted information signs located throughout the cabin, in addition to any crew member's instructions. Smoking, including the use of e-cigarettes, is not allowed on any Delta flight, and federal law prohibits tampering with, disabling, or destroying a restroom smoke detector. There are eight exits on this plane, eight doors, four on each side. Each door has a... ...used as a raft. All exits are clearly marked with an exit sign. However, if there's a loss of power and cabin visibility is reduced, lights will illuminate the aisles to guide you to an exit. Please note that exit signs on this airplane identify each exit with a green symbol. Arrows indicate the direction to the exit. Locate the exit nearest you using these green symbols, keeping in mind the nearest exit might be behind you. In the event of an evacuation, leave all carry-on items behind. It's unlikely, but if cabin pressure changes, the panels above your seat will open, revealing oxygen masks. If this happens, reach up and pull the mask or red streamer towards you until the tube is fully extended. Place the mask over your nose and mouth, slip the elastic strap over your head, and adjust the mask if necessary. Breathe normally and note that oxygen is flowing, so don't worry if the bag doesn't inflate. Be sure to adjust your own mask before helping others. A water evacuation is also unlikely, but just in case, life vests are located under your seats in the main cabin. If you're seated in the Business Class or Delta Premium Select cabin, life vests are located either in a compartment adjacent to your seat or under your armrest. To use, remove the vest from its container by pulling on the tab and then opening the pouch. Slip the vest over your head, wrap the strap around your waist, and attach it to the buckle in front, and adjust securely around your waist. As you leave the plane, inflate the vest by pulling down on the red tab at the bottom of the vest, or manually inflate it by blowing into the tube at shoulder level. A water-activated light is attached to each vest. If necessary, we'll distribute additional life vests for children who weigh 35 pounds or less. Now, before we take off, be sure your seat is upright and your tray table is put away. If you're seated in the Business Class cabin, ensure your suite door is open. Please note there is a placard on the door, visible when open, explaining how to use the suite door in case of an emergency. If you're seated in the main cabin, ensure your aisle armrests are lowered, and in the Delta Premium Select cabin, ensure your aisle armrests are raised. As we come through the cabin for our final safety check, please let us know if you have any questions. And finally, now would be a good time for everyone to review the safety information card, which is in your seat pocket. As we span this amazing world of ours, we celebrate all that connects us. Thank you for choosing Delta to be a part of your journey. Now, as we get ready for takeoff, please sit back, settle in, and have a wonderful flight. Thank you for flying with Delta. Ok, so, lo único que me he dado cuenta es que hice el pushback para el lado equivocado. Desafortunadamente, el pushback fue hecho para el lado equivocado. Déjame conectar mi cámara. Vamos a salir de allá. Y ya saben, pero no hay problema. Lo que vamos a hacer, simplemente damos la vuelta. Me di cuenta ya después que había comenzado a hacer el pushback, de que algo no está bien. Pero como dije, no pasa nada. Insisto, esto hay que darle mucho power para hacerlo mover. Ven, como dije, esto hay que darle demasiado power para hacerlo mover. Suponemos esto, esto lo había puesto en set ya. Para... Esto de Hearing yo no lo había puesto ya para takeoff. Yo pensé haberlo puesto. Lo habré quitado yo sin darme cuenta. Sí, creo que lo había puesto en set. El nav, B nav, encendido. Este como siempre se prende cuando le da la gana. Así que ya saben, los estrobos on porque vamos a entrar a la pista. Siempre que se pasa por la pista y toda esa cosa, los estrobos se van a on. Miramos para ambos lados. Se ha disipado un poquito la lluvia. Se ha disipado un poquito rápido la lluvia. No tengo ningún problema con eso. Que se vaya la lluvia. Pero sí, se ha ido un poquito rápido la lluvia. Esta pantalla se ha... Siempre se apaga, no sé por qué. Estará bugueada. Después de la última actualización, yo he probado... Aunque no he hecho video, he probado ciertas cosas, a ver. De las cosas que tiene en la actualización, a ver. Pero siento que va medio raro, hay algo que está medio raro. Después de la actualización. Digo yo, no me tome mucho el caso. Esto yo no lo había aprendido. Yo creo que yo lo estoy clickeando sin darme cuenta cuando estoy moviendo la cámara las cosas. Estoy casi seguro que estoy clickeando las cosas cada vez que muevo la cámara. Sí, yo podría estar seguro que estoy clickeando las cosas cada vez que muevo la cámara. Pero sí señor, yo estoy casi seguro que estoy clickeando las cosas cada vez que... Cada vez que muevo la cámara. Llegamos a la curva. Pero como dije, lo que me sorprende es lo rápido que se disipó el agua. Estaba lloviendo cuando comenzamos el video. Ahora está como que la pista se seca. Hay nubosidades. Pero... Literalmente está seco. Pristar. Ok? Lundin light on. Wing light on. Recapitulamos Autobrake en auto Y flaps en posición 3 Siempre tengo que moverlo para acá Para poder ver Siempre tengo que moverlo para acá Porque casi nunca veo Estabilizamos Los motores 40% 40% Estable Fly Direction Toga 80 nudos 80 nudos Sentir Hecho ¿Tú sabes que se aclaró? 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 ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que se aclaró? 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 ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que se aclaró? ¿Tú sabes que se aclaró? ¿Tú sabes que suyo? Pero sí! Lo que iba a decir es que por cierto siento ela da muy buen café Muy buen café Ok mi gente Vamos rumbo hacia nuestra altitud crucero Que es 34 mil pies Que por alguna razón Nuestro avión no estaba diciendo que 36 mil es demasiado Aún así Una vez lleguemos a 34 Yo voy a tratar de empujarlo a ver que tal Si no lo dejamos en 34 No nos pasa nada Así que Este vuelo es alrededor de 3 horas y media Lo cual lo voy a dejar en su climbing Y voy a dejar esto que vuele solo Y nos veremos yo diría En el descenso Por supuesto vamos a subir Con altitud De 34 mil pies Los wing anti ice Encendido solamente Solamente los wing Para prevenir cualquier formación de hielo Ya saben Por si acaso No sabemos si se forma hielo Pero Ya saben No es que soy el No es que voy a ser Del mejor trabajo del mundo Pero Vamos a tratar de hacerlo Lo más divertido posible Yo diría que Nuestra velocidad de crucero Por ahora Nuestra velocidad de crucero Son 320 Después vamos a ir descendiendo Ya saben que Mientras vamos pasando Los 30 mil pies Viene la velocidad max Y ahí es un poquito Ya más Más bajito Porque la resistencia De la aire es más ligera Yo diría que Aquí no vamos Centrando la nube Hay mucha nubosidad Como pueden ver Y yo diría que Nos veremos En el descenso Si tiro unos cuantos El screenshot Creo que este Me gusta más este Que El del engine Y este Esos son los dos Constantly Aunque este se puede Levantar un poquito Pero si lo levantamos Desafortunadamente No se va a ver Nada de No se va a ver Nada de De lo que es De lo que es El El motor Que es el punto De De todo esto Que se vea el motor Que nada Ya lo saben Estamos en las nubes 20 mil pies Veremos más adelante Y mi gente Aquí estamos De vuelta Ya estamos A 85 millonautica Aproximadamente Ya hemos comenzado Nuestro descenso Se me había Desconectado Un poquito El piloto automático Ahí Pero ya lo volvimos A conectar Vamos a Comenzar el descenso Hacia los 19 mil pies Iniciar Otra cosa que vamos a hacer Vamos a bajar Un poquito La velocidad Para no llegar Tan rápido Desconecté El piloto automático Por error Cuando me senté Porque me había Parado De la silla Presioné El El botoncito rojo Que tengo Encima del joystick Que a veces He querido Desconectar O desactivar Eso Pero es bastante Bueno A veces Cuando Le estoy Vamos a poner Un poquito De Speedbrake Porque el descenso Es bastante Pronunciado Me había olvidado Un poquito Del vuelo Para no irnos A Overspeed Próximamente Oh Madre mía Pues si fue que Me pasé Demasiado Con el descenso Si me pasé Demasiado Con el descenso No me había dado cuenta Que yo le di tanto Si no quiero Poner demasiado Speedbrake Porque ya saben Esto es como Es un infierno Literalmente Podemos llegar A hacer los 10.000 pies Ya Para Hacer el descenso Gradual Pero ya bajamos A los 10.000 pies De una Damos Mi cámara Sobre este botoncito Aquí Que le di Cuando me Le di Cuando me Me senté Y como no tenía El audífono Y lo tenía En esta vista Y yo lo vi Que andaba girando Ese que era El piloto automático Entonces cuando me puse El audífono Y hago la vista Interior Veo que se está Saliendo el curso Yo Uh Esto aquí Es un poquito Apretado No tengo mucho Espacio así Para Ya saben Lo comenzamos El descenso Ya estamos Alrededor de 70 millas Náuticas Por eso es que Están viendo Que estoy haciendo El descenso Un poquito Pronunciado Me Como en los comentarios Ya sé que es Muy pronunciado Pero Ya saben Era un vuelo Alguito largo Me olvidé Del vuelo Y Seguí por ahí Podemos descender Un poquito Más la velocidad Que no va a ser Mucho Obviamente Por la Intimación Que tenemos Pero Tenemos suficiente Tiempo Para frenar Ya cuando alcance Su velocidad Es su altitud La altitud Que he dado Que va a bajar Vamos bajando Como un misil En teoría Literalmente Pero Si Este Este botoncito Me hubiese gustado Que tuviera Un poquito No sé Tuviera un poquito Más de resistencia Porque simplemente Me senté Y fue con El antebrazo Literalmente Que lo choqué Ya saben Literalmente Siempre para salir Me hago esto Cuando entré Tum Le di Y como estaba En la vista Exterior Y los audífonos Estaban lejos No me di cuenta Pero no es nada Nada que no se resuelva Fácil Simplemente Lo activas de nuevo Y Pones su pulso Simplemente Nada que no se resuelva Fácil Lo único que sí A veces se sale Un poquito De Y si estás aquí No te das cuenta Si estás siguiendo Si o no Su pulso Yo no había apagado Los wing lights Si Los wing lights Están Está todo apagado Tengo baja presión En el central Low pressure En el En el tanque central Obviamente Hemos consumido Muchos combustibles En un vuelo Bastante largo Son 1500 Millas náuticas 1500 millas náuticas Sin presupuesto Que hemos consumido Bastante combustible ¿Dónde combustible? Yo diría Una de las cosas Que vamos a hacer Desde ahora Y ya saben Que siempre hago con tiempo Es abrir el fly recorder Estas son cosas Que son fuera Del microsoft Y aquí Hice la próxima Pantalla Para abrirlo Y quiero salir De eso Lo dejo abierto Ahí Esta pantalla La voy a poner Más grande Y la voy a poner Aquí En este lado Para los próximos vuelos Más grande Y la voy a poner En la esquinita La sugerencia Que me han dado Y por supuesto Así estamos Sugerenciando Esto lo ponemos En Normal Presión bariométrica Es que no quisieron Ni siquiera preguntar El Aris Esto Yo no lo busco Por este lado Ok Y lo que vamos a hacer Vamos a comenzar A descender A los 10 mil pies 5 mil pies If you've taken out Any carry-on items Please make sure They are safely stowed Underneath the seat In front of you Or in the overhead bin ¿하는 Illuminados? No 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 Ando buscando por aquí el altímetro Es que El altímetro es 29.1 Es que como dije Ni siquiera Ni siquiera quisiera Estamos pasadísimos De velocidad Para la Pasadísimo de velocidad Para nuestra altitud Y es que esto es sumamente incómodo Pero vamos a ir seteando Para nuestro descenso Tenemos baja presión en el central Solamente tenemos las alas Listas Esto lo agrandamos un poquito Este lo podemos Empequeñecer Para vernos lo que viene Esto es el que necesitamos Seguimos bajando la velocidad Cuando lleguemos a los 120 Digo a los 20 millas náuticas Ya deberíamos estar en los 3000 Digo cuando lleguemos a los 15 millas náuticas Deberíamos estar en los 3000 Ya la cámara Porque son totalmente distintas A las de Ahí está Las cámaras son totalmente distintas A las de El 320 Que tengo seteadas Es como que hay que acordarse Ahí viene Ando de velocidad Ahora sí Como dije Tenemos suficiente tiempo Para regular nuestra velocidad Ok Esta no es Es que en el A320 Nio Están ahí Las wind lights Lo podemos encender Perfecto Ahorita lo podemos quitar Si tenemos un buen Buen aterrizaje Tengo que destacar Que no tengo Light weather Lo he puesto con lluvia Para hacer un poquito Algo diferente He seteado Un Un preset weather De lluvia Como dije Para Ser algo diferente Son 21 millas náuticas Podemos descender A los 3000 pies Están pronunciados Están pronunciados Yo diría que 850 850 Más o menos Por ahí Bueno Sigue un poquito Más pronunciado Porque estamos En 20 millas náuticas Ahí tenemos El aeropuerto La pista La que nos toca Ahí tenemos El aeropuerto Aquí Vamos a dar una vuelta No Acá Este es Lo que pasa es que En Long Island Hay bastantes aeropuertos Imagino que Este es el Y me voy a poner A A adivinar Tampoco Ya veremos Cuando nos alineemos Pero Tiene más pinta De ser este Pero En teoría Debería Bueno No me voy a poner A adivinar Porque soy fatal Adivinando Las Las locaciones Del aeropuerto Porque Desde arriba Es bastante difícil Se ven todos Iguales En teoría So Vamos Y almamos Los Speedbrake Tenemos Posición 2 Descendemos Descendemos Velocidad Aquí está Este es Si este si es Este si era Era este En realidad Lo que vamos a hacer es Pasar Y así Pero en teoría Este si es 500 Estamos por debajo De Un toque de flaps Para la nariz Mantenerla debajo No Como todas nuestras luces Encendidas Tenemos baja presión en la central ah, he vuelto a desconectar el piloto automático otra vez, por error me caso en la madre ¿estamos? ¿qué es el punto de ruido? ahora sí creo que he bajado el guía muy temprano no, 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 no ahí vamos ok, eso, estamos en fase final ahora sí estamos en teoría con el glides loop a este punto fly recorder y gear down gear down a mí se me olvidó laquear el gear siempre se me olvidó laquear el gear ok, eso, tenemos flaps en posición 15 estamos rumbo a hacer el giro 2000 pies sí, porque estamos muy por debajo del glides loop no puedo utilizar approach mode tampoco por la sencilla razón de que no tengo la frecuencia en el en el phoenix y el fly-by-wire lo capta automáticamente la frecuencia del aeropuerto siempre y cuando utilices una pista con ILS la captura automáticamente aquí hay que poner la frecuencia automáticamente sobre el approach mode no funciona al menos que hayas hecho hay que hayan hecho una actualización ahora pero no quiero no quiero inventar literalmente su flat posición en 25 y aquí lo tenemos es este ahí tenemos la pista literalmente estamos algo alto la aproximación es bastante cercana estamos, estábamos cerrito alto vale, está bien creo que lo podemos hacer sin ningún tipo de problema yep se cuento que lo podemos hacer tenemos bastante ¿para dónde vas? ¿para dónde vas? desafortunadamente desafortunadamente se va ¿para dónde demonios vas? no sé para dónde pensaba ir este avión pero iba para la pista equivocada creo que se ha aquí confundido de pista jiji vamos a tomar el control por nuestra propia mano y se iba a equivocar de pista si no tomó el control se iba a ir para otro lado y estábamos bien de velocidad eso que no era que íbamos más rápido de la cuenta porque el giro lo ha hecho bastante bien tenemos ahora otro aros desconectado tenemos traffic traffic tropic ok ok madre mía lo que me ha costado lo que me cuesta alinear este avión ahora lo que me cuesta alinear este avión ahora pero bien bajito bien bajito bien bajito continuo ya saben que un go around no es una opción para nosotros 200 minimums pero aunque iba continuo continuo aunque era lo obviamente era lo recomendado Después unos cuantos bugueos ahi 50 30 20 10 Esas son 80 Nudos Correno manual Ok salimos a la izquierda Creo que hemos aterrizado por la pista equipo En la izquierda Al revés Avión avión que aterrizó antes de nosotros Un saludo Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a desabordar a estos pasajeros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.